Vámonos con algo de el grupo Los Mijes. Este tema se lo vamos a dedicar muy en esencial para mi carnal Dani Pacheco, allá en el Bronx. Sonido cazador, por supuesto. Un saludo con él para él y toda su familia. Para Juan Acuña, en Indiana, mi carnal DJ Juan Masten. Saludo para Disco Móvil, San José, el caballero de la cumbia, próximamente. Allá también ellos están con su transmisión, ahí todos los días. Allá ya saben, teléfonos en cabina, Venezuela, México, Colombia. Mi carnal Eric Elisal. Vámonos con música. ¡Uba, uba! ¡Ay! Este tema se llama Tócala Ya. Pura música solidaria, estamos en vivo desde Facebook Live. ¡Uba, uba! Para su himno súper chango, mi compadre, Germilo Bonilla. ¡Ojos tristes, el cholo! ¡Tócalo más y más! ¡Ese Germán! ¡Que vamos a bailar! ¡Ayúna las pándales, San Martín de Espeluca! ¡Héctor Contreras Silva! ¡Para Flequita Lacks! ¡Para Flequita Lacks! ¡Siempre con canuda gracias! ¡Tócala ya! ¡Tócala ya! ¡Sonido más y más! ¡Tócala ya! ¡Que vamos a bailar! ¡Tócala ya! ¡Sonido más y más! ¡Tócala ya! ¡Que vamos a bailar! ¡Tócala ya! ¡Échales amor, Juana Cuña! ¡Para bailar! ¡Los temas de buen ritmo! ¡Tócame ya! ¡Las cumbias que hay de moda! ¡Que quiero gozar! ¡Cantar y vacilar! ¡Nocha la banda de Corazón Chilango! ¡Tienes buen sonido! ¡Para la bandera del DF presente de Corazón Chilango! ¡Tócala ya! ¡Todos los Charlize Boy's! ¡Para mi compita! ¡Esto es! ¡Salud a la Biblia! ¡Aquí va! ¡Nike! ¡Nike! ¡Domba! Y si no miren arriba ¡No miren abajo! ¡Ahí va! Y si miren al frente Para Sonido Brisa Poblana de Hermilo Bonilla y la banda de Papayones. Para Miguel Leal, DJ Tabula, Sonido Remis, DJ Sound. Para San Pedido de Altenango, Chente, todos los mercenarios. Caludazo. Tocala ya, sonido Maxima, tocala ya, que vamos a bailar. Desde Los Ángeles, California, Manuel, García, toda la gente de Toluca y Puebla, Cruz. Para Sonido Vencente, Viva Yotzinapa de Coraza, Sonido Disco Bóvil San José. Tocala ya, sonido Maxima, tocala ya, que vamos a bailar. Tocala ya, sonido Maxima, tocala ya, que vamos a bailar. Salud para los activos. Estereocondra. Quiero bailar los temas de buen ritmo. Vamos a bailar Héctor Contreras. Viernes. Tocala ya, sonido Maxima, tocala ya, que vamos a bailar. Tocala ya, sonido Maxima, tocala ya, que vamos a bailar. ¡Oye que son! ¡Eh! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más!